Bueno, Cipriano, con un conjunto más que importante, en una época no tan importante para traer terneras, me parece que trajiste un lote bueno. Sí, la verdad que venimos trabajando hace tiempo con genética y se trabajan bien los lotes y se trata de mandar algo lindo para poder hacer buenas madres y para tener resultados también en los frigoríficos y toda la que es la cadena de la carne, ¿no? Bueno, ¿tienen varias pariciones? Porque para que aparezca un lote de estos deben tener algún programa genético interesante. Esto es todo servicio de junio-julio, o sea, para en marzo-abril, tenemos dos pariciones en el año y siempre tenemos ternero en esta época y la verdad que nos viene dando muy buen resultado. ¿Se defiende porque no hay? Se defiende porque no hay y cuesta conseguir ternero en esta época y bueno, tratamos de hacer buenas tropas también para que se defienda mejor, ¿no? ¿Todo Angus? Todo Angus, sí. ¿Qué zona están criando? Estamos más que nada en la zona de acá de Ayacucho, algo de la Barría y algo en Alvear, pero andamos por acá. Te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a vos.